Eres mi bien, lo que me tiene es tan ansiada, porque me cae, que soy de ti enamorada, de tu dulce, de tu dulce alma. Es todo el sentimiento, todo el sentimiento, de esos homazos negros con raro, que me dominan e incitan al amor, tú eres un encanto. Para Dios, dice que la gloria está en el cielo, es de los mortales el consuelo al morir. Porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo de su, si alma mía, la gloria eres tú. Si alma mía, la gloria eres tú.